Punto 94 Se ha hecho tan pequeño, ya ves, un niño, para que te le acerques con confianza. Punto 95 In te domine esperavi, en ti, Señor, esperé, y puse con los medios humanos mi oración y mi cruz, y mi esperanza no fue vana, ni jamás lo será. Non confundar in eternum. Punto 113 Le decías, no te fíes de mí, yo sí que me fío de ti, Jesús. Me abandono en tus brazos. Allí dejo lo que tengo, mis miserias, y me parece buena oración. Punto 168 Me hizo gracia que hable usted de la cuenta que le pedirá a nuestro Señor. No, para ustedes no será juez, en el sentido austero de la palabra, sino simplemente Jesús. Esta frase, escrita por un obispo santo, que ha consolado más de un corazón acribulado, bien puede consolar el tuyo. Punto 273 Solo No estás solo. Te hacemos mucha compañía desde lejos. Además, asentado en tu alma en gracia, el Espíritu Santo, Dios contigo, va dando tono sobrenatural a todos tus pensamientos, deseos y obras. Punto 309 Mira qué entraña de misericordia tiene la justicia de Dios, porque en los juicios humanos se castilla al que confiesa su culpa, y en el divino se perdona. Bendito sea el santo sacramento de la penitencia. Punto 314 Te escribí y te decía Me apoyo en ti, tú verás qué hacemos. ¿Qué íbamos a hacer, sino apoyarnos en el otro? Punto 363 Desilusionado Vienes alicaído Los hombres te acaban de dar una lección Creían que no los necesitabas Y rezumaban ofrecimientos La posibilidad de que tuvieran que ayudarte económicamente Unos eurillos miserables Convirtió la amistad en indiferencia Confía solo en Dios Y en quienes por él Están unidos a ti Punto 472 Sirve a tu Dios con rectitud Séle fiel Y no te preocupes de nada Porque es una gran verdad Que si buscas el reino de Dios y su justicia Él te dará lo demás Lo material, los medios, por añadidura Punto 473 Echa lejos de ti Esa desesperanza Que te produce el conocimiento de tu miseria Es verdad Por tu prestigio económico Eres un cero Por tu prestigio social Otro cero Y otro Por tus virtudes Y otro Por tu talento Pero A la izquierda De esas negaciones Está Cristo Y Que cifra inconmensurable resulta Punto 474 Que eres nadie Que otros han levantado Y levantan ahora maravillas De organización De prensa De propaganda Que tienen todos los medios Mientras tú no tienes ninguno Bien Acuérdate de gimnasio Ignorante Entre los doctores de Alcalá Pobre Pobrísimo Entre los estudiantes De París Perseguido Calumniado Es el camino Es el camino Y cree Y sufre Tu amor Y tu fe Y tu cruz Son los medios Infalibles Para poner por obra Y para eternizar Las ansias De apostolado Que llevas en tu corazón Punto 475 Te reconoces miserable Y lo eres A pesar de todo Más aún Por eso Te buscó Dios Siempre emplea Instrumentos Desproporcionados Para que se vea Que la obra Es suya A ti Solo te pide Docilidad Punto 482 ¿Qué importa Que tengas en contra Al mundo entero Con todos sus poderes? Tú Adelante Repite las palabras Del Salmo El Señor Es mi luz Y mi salud ¿A quién temeré? Si consistan Adversum mecastra Non timebit cormem Aunque me vea Acercado de enemigos No flaqueará Mi corazón Punto 483 Ánimo Tú Puedes ¿Ves Lo que hizo La gracia de Dios Con aquel Pedro Dormilón Negador Y cobarde Con aquel Pablo Perseguidor Odiador Y pertinaz Punto 487 No te desvele El conflicto Económico Que se avecina A tu empresa De apostolado Aumenta la confianza En Dios En Dios Haz Llama Llama a tu madre Santa María Con fe Y abandono De niño Ella Traerá El sosiego A tu alma Punto Punto 711 Si se tambalea Si se tambalea Tu edificio espiritual Si todo te parece estar En el aire Apóyate en la confianza Filial En Jesús Y en María Piedra firme Y segura Sobre la que Debiste Edificar Desde el principio Punto 729 Punto 729 Oh Dios mío Cada día estoy menos seguro de mí Y más seguro de ti Punto 732 Oh Jesús Descanso en ti Punto 733 Confía siempre en tu Dios Él no pierde batallas Punto 900 No estás solo Lleva con alegría la tribulación No sientes en tu mano Pobre niño La mano de tu madre Es verdad Pero ¿Has visto a las madres de la tierra Con los brazos extendidos Seguir a sus pequeños Cuando se aventuran temblorosos A dar sin ayuda de nadie Los primeros pasos No estás solo María Está junto a ti No estás solo Gracias